Hola, ¿qué tal amigos? Soy Elsa de Criadero La Lupe. Acá estoy con mi amiga Bambina, está por terminar el año y quería mandar un enorme saludo y abrazo a todos los amigos, a todos los clientes y a todos los que aman a estos perritos tan adorables como son los pinches miniaturas. En unas secuencias que van a ver ahora, van a ver los perritos que tenemos ahora para esta Navidad para que disfruten las familias, para que disfruten todos de esta delicia de perritos, de esta delicia de compañía y de estos animalitos que realmente son toda fidelidad. Un beso muy grande para todos y muy feliz año nuevo para todos. Chau. Bueno, aquí están los perritos que están para entregarles esta Navidad, para el día 23. Estos dos son machitos y estas dos son nenitas. Obvio, las nenitas siempre más chiquitas y más lindas. Bueno, ahora los van a ver corriendo y disfrutando un poco del parque. Un besito. Un besito. ¡Ay, ay, ay! ¡Corta, corta, corta, corta! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! Ya está, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¡No feliz! ¡No feliz! ¡Ay! ¡No hace de nuevo!